Mi alma me sacude la por encima Me siento más celeste Tome todo más Máquina de baile Siempre domina Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa Los dos que desamanezcan La ropa al sol de las copas y alcohol Que no sorprende el sol Gocemos hasta que amanezcan Al una vez se aparezca Vamos a celebrar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo no sé Qué me está matando Cuando pienso en tus besos Me haces temblar Solo que Vas multiplicando Las ganas que tengo De volverte a encontrar Solo, pegadito hacemos de todo Vienes a pasar la noche conmigo Y darme todo, todo Solo, confies y dígame todo Permítame desmarrar contigo Así es como se prepara un show Todo en un show Lo que no es sufrido Que pasan de la noche Solo que se amanezca el arroz Sonda las copas y alcohol Que no sorprende el sol Gocemos hasta que amanezcan Al una vez se aparezca Vamos a celebrar Coco, 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 coco Me patine el coco Ando tranquilo por la calle yo camino Con un relo caro que siempre me hace ver fino Pido dos botellas me las traen al camerino Siempre que salto pa'l escenario ando encendido Tengo un club de fans, varios países Nunca me he olvidado de mis raíces Tengo a Dios que siempre me bendice Y un maldito flow que se escucha te embelice Vendo la movie de HBO Para los videos siempre ando un cadenón Me quedo en mi casa un tremendo maquinón Y para los problemas siempre tengo un pistolón Mi mamá me dijo que yo soy guapo Y que me quite de los sapos Que beba poco y no me ponga loco Porque ella sabe que a mí me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Me patina el coco Me patina el coco Dicen los Puper Esto está jabroso compa 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 Yo soy maluquito pero peligroso Esto está jabroso compa 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 Espérate, espérate, espérate muchacha Porque si yo te estoy bailando bien tú te me agachas Y mueve la cadera ni licuando remolacha No te metes, cuida que te juzgo la jaracha Espérate, espérate, espérate muchacha Porque si yo te estoy bailando bien tú te me agachas Y mueve la cadera ni licuando remolacha Eso que tú estás escuchando es lo último en Guaracha Pena, olvida las penas Porque aquí ahora las vamos a sudar Suéltala, suelta Que no te detengas Que a golpe tan dura Aquí va a terminar Suéltala 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 Suéltala